Estás escuchando una producción más de UnBanchel Esto donde quiera pasa y muy seguido sucede En rachitos y huevitos y más grandes ciudades Muchas chicas estudiantes se dan la gran resbalada Por jugar a la escondida, la pelusa o la encantada Al llegar al fin de curso, muchas salen con problemas Y en vez de un lindo diploma, las visitan las cigüeñas Una producción más de UnBanchel Y la gente criticona, cuando las miran pasar Gritan esas del diploma, cuando vuelves a estudiar Sabosito ¡Claro que sí! ¡El caballero de la India! ¡Marco López! Cuidado, bañistas, caen en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, caen en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, caen en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, caen en la vida Anden con cuidado, con mucha precaución Anden con cuidado, con mucha precaución Cuidado, bañistas, caen en el tiburón Anden con cuidado, con mucha precaución Anden con cuidado, con mucha precaución Hace poco que lo vieron, como lo hacen muchas veces Haciendo su recorrido, siempre con mala intención Oigan esto que les digo, pónganse muy abusados Cuando vayan a la playa, cuando vayan a la playa Y sigue el homenaje, audazos de ritmo, con Paco Lote Cuidado Música 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 Cuídense muchachos con ese perro que anda suelto Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dicen que anda loco atacando purito a la gente Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Dicen que ese perro agachando espuma por la boca Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Su rabo escondido y su jera mirada brillosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Cuidado con ese perro si te muerde Porque ese peligro es un mal de muerte Cuidado con ese perro si te muerde Porque ese peligro es un mal de muerte Música Cuidado con ese perro si te muerde Porque ese peligro es un mal de muerte Cuidado con ese perro si te muerde Porque ese peligro es un mal de muerte Música 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 Estás escuchando Música 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 Música